Vivo en una sociedad en la que todos saben que algunos expertos tienen lagunas mentales Escribo esta canción para dentro de mil años cuando se pregunten si éramos subnormales Futuro bienvenido, me estás viendo vivo pero soy un holograma hace mucho que he fallecido Querías contenido sobre el COVID-19 y no te fiabas de tu horario lectivo ¿Y a qué me has elegido? Te voy a contar la historia In situ viene un virus y acabamos jodidos Y lo más divertido es que en mitad de la pandemia se peleaban como niños China y Estados Unidos Los primeros tenían un laboratorio que estudiaba cómo crear una infección con murciélago en los pulmones Nuestros pulmones se infectaron, lo transmitió un murciélago Todo el mundo dijo que no hay conexiones Los segundos tenían un presidente racista chupapollas que amó la supremacía Decía noche y día que si el virus se adhería solo debías inyectarte lejía Pensaréis que no lo hicieron, que nadie estaba tan mal, que eso podía causar una catástrofe mundial Pero si un idiota llega a la presidencia es porque existen 10 millones más en España La cosa fue similar, un filósofo era ministro de sanidad Divagar es precioso y alternar la realidad, pero no cuando existe un peligro real Encendí la tele y cambié el canal, apareció un doctor que aseguraba sin dudar Que habría un caso o dos, nada fuera de lo normal y que era exagerada la alarma social Pasaron los días, encendí la tele y apareció un doctor cuando cambié el canal Quería jugar con las mascarillas al Simón dice ponte y quítatelas Pasaron los días, encendí la tele y apareció un doctor cuando cambié el canal Junto al presidente y ambos comunicaron que había cientos de muertos y habría muchos más Llegó el toque de queda, por la noche nos salimos Podías trabajar, el ocio estaba prohibido Pero también vimos a unos cuantos partidos Haciendo botellón en el salón de un casino ¡Viva! Es la celebración del aniversario del diario El Español Mientras Anche y Ayuso sorventaban el horror Parecía que se escribían noticias de amor Los dos se mandaban cartitas Pero no se llamaban para tener una cita Ahora imagina lo que todo se complica Cuando un hospital pide lo que necesita PT culpa al PSOE, PSOE culpa al PP Ciudadanos en medio y Vox culpando a los tres Podemos culpa a Vox, Vox a Podemos también Todos llevaban razón y nunca más voté Después paré y pensé en las mascarillas El precio era un abuso para el consumidor Él iba abajo al 4 para hacernos un favor Pero seguía el 21 en las FFP2 Luego la realidad nos pegó de bruces Porque la mortandad poco a poco se reduce En cuanto a la vacuna jamás me la puse Esperando a que la usaran aquellos que la producen Bueno querido amigo del futuro Yo vivía en España en el año 2020 Aquí si había un incendio se llamaban a los bomberos Si había un crimen a la policía Pero si había un virus mortal rondando las calles Pues se encargaban los políticos Apaga y vámonos